Sí, es el séptimo año que estamos en Rosario, en las otras seis ciudades a las que concurrimos. Hoy tenemos más de mil participantes en el City Center y la verdad que estamos muy contentos porque de todos los eventos que hacemos, incluido el de Buenos Aires, el de Rosario es el evento más convocante que tenemos. ¿Cuáles son las ciudades que recorren? Mirá, ya estuvimos en Mar del Plata, Neuquén y Córdoba, con 900 participantes en el caso de Córdoba. Ahora nos falta Buenos Aires, que hacemos las jornadas pymes, y después estamos en Mendoza, en Tucumán y Salta. Entre todas las ciudades son más de 5.000 empresarios que participan de las conferencias. El eje del Tour Pymes este año tiene que ver con el tema de precios, es decir, cómo hacer que el empresario pueda tener mejor definida una estrategia de precios. Inclusive hicimos una encuesta con empresas de Santa Fe que nos marca que el 60% de las empresas definen los precios en base al costo, lo cual está bien que el empresario tenga en cuenta los costos, pero solamente un 12 o un 13% tiene realmente una estrategia de precios, que quiere decir que testea, que pruebe y demás. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esto es que ese 12% aumente. Estrategia de pesos no significa solamente aumentarlos para tener más rentabilidad, sino también saber cuándo conviene hacer descuentos. Nosotros somos una empresa familiar, yo hace ya 10 años que trabajo con él, y bueno, tengo la suerte y la desgracia de trabajar con él, bien por suerte, nos llevamos muy bien, y nosotros justo estamos en un negocio que también capacitamos sobre empresas familiares, así que tenemos que predicar con el ejemplo, así que nos tenemos que llevar bien, sí o sí.